... Homenaje al expresidente doctor Raúl Alfonsín. Tiene la palabra el diputado Facundo Suárez Lastra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer al interbloque de Cambiemos que me haya delegado la responsabilidad y el honor de hacer este homenaje en ocasión del décimo aniversario de la muerte del presidente Alfonsín. Los grandes hombres, los que han hecho camino, los que han marcado rumbos, los que han dejado huellas, cuyas huellas persisten en el tiempo y nos siguen orientando, siguen vivos. Alfonsín sostuvo una idea fuerza que lo acompañaría toda su vida. Solo una democracia plena, donde se pudiera combinar los principios de libertad e igualdad, lograría sacar a la Argentina de su estancamiento. Cuando las consignas de la época eran lucha y vuelve, ni golpe ni elección revolución, la consigna de los radicales era por elecciones libres, sin proscripciones ni condicionamientos. Era clave levantar la proscripción. No se podía sostener a una fuerza popular como era el peronismo fuera del régimen político. No era solamente un acto de injusticia con el peronismo, sino que era una disminución central del sistema democrático argentino. Y habilitaba a los proscriptos a utilizar todos los medios a su disposición para oponerse a los gobiernos que habían llegado en esas circunstancias, generando un factor de desestabilización tremendo en el sistema político. Y la paz como valor y su relación con la soberanía popular fueron también eje del ideario de Raúl Alfonsín y lo que convocó a mi generación a acompañarlo ingresando al radicalismo. Cuando miles de jóvenes entendían que la violencia era el camino, nosotros acompañamos el mensaje de Alfonsín. Sostenía que la violencia alejaba al pueblo de la actividad política y dejaba a las minorías violentas la exclusividad de lo político. Por eso la importancia de la paz en todos los planos. Y en la época de la lucha contra la dictadura fue de los pocos dirigentes que se comprometió con la lucha por los derechos humanos y militó activamente en la asamblea por los derechos humanos al lado de Graciela Fernández Mejide, al lado de Simón Lázara, al lado de su amigo Alfredo Bravo. También por esas razones su oposición a la decisión de la dictadura de pretender recuperar las Malvinas por la fuerza. Por eso también la paz con Chile y la integración con Brasil en el Mercosur. Estaba obvio que teníamos que lograr mejores mercados e integrarnos económicamente. Pero también había que alejar a nuestro país de los escenarios de enfrentamiento. Estos escenarios de enfrentamiento fraguados por los regímenes militares en la región apuntaban a justificar la preeminencia de los militares en el sistema de las decisiones políticas y en los gobiernos de América Latina. Por eso también las Felices Pascuas, por esta idea de la paz entre los argentinos y de evitar los enfrentamientos. Felices Pascuas, la casa está en orden y sigue la línea. Repito, sigue la línea porque ha sido a propósito olvidada. La casa está en orden y no hubo derramamiento de sangre entre los argentinos. Esto fue criticado, no entendido por muchos. Para mí es su hora más gloriosa la que lo pone en su cabal dimensión humana la importancia que le da a la vida de los argentinos en la lucha por sus derechos y por sus intereses políticos. El poder, señor Presidente, puede transformar a algunos para bien y a otros para mal. Pero lo que verdaderamente hace es demostrar a quienes lo ejercen como realmente son. El expresidente Uruguay Sanguinetti al despedirlo dijo que había sido siempre una persona de bien correcta y austera, símbolo de virtud y expresión de lo mejor de las grandes corrientes del pensamiento argentino como Sarmiente y Alberdi. Yo agrego lo que en sus propios discursos decía, evocando en su marcha por la construcción de la democracia a los radicales de siempre, a Irigoyen, a Alvear, a Ilía y también evocando a Carlos Pellegrini, a Lisandro de la Torre, a Juan B. Justo y al propio Perón. Como dijo Cafiero al despedirlo, fue de las personas que no sueñan solas, que sueñan con otros los que cambian la historia. Soñó con una Argentina que superara su inestabilidad institucional, que dejara los golpes de Estado en el pasado. Trabajó para construir esa democracia con visión y amplitud. Sabía que debía afirmarse en valores que no podría hacerlo si aceptaba la autoamnistía consagrada por los militares y consentida por la mayoría de las fuerzas políticas. Dijo cosas que no supo, otras cosas que no pudo y otras que no quiso hacer en su último mensaje a la Nación en este Congreso, en su condición de Presidente en el inaugurar su último periodo de mandato. Es cierto, no pudo agregarle a la estabilidad económica, a la estabilidad política que sí logró constituir. Lo intentó y el plan austral, el plan justo, la estrategia de modernización de las empresas públicas, fueron intentos en el sentido correcto. Se animó a cambiar y sin dejar de apoyarse en la base de sus propios partidos, abrió a otras ideas, incorporó gente de otras procedencias, Carlos Nino, Juan Zurril, Dante Caputo, son ejemplos de los más conocidos. Supo desprenderse de lo que no andaba y buscar opciones. Su legado es para nosotros ejemplo e inspiración. Fue un privilegio de mi vida colaborar con él en su lucha por recuperar la democracia y en su gobierno. Me distingue y me honra personalmente que me convocara a tareas importantes, fui Secretario de Interior, me dio la responsabilidad de gobernar la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo aprecio como el mayor timbre de honor que me considerara después de haber terminado su gobierno como su vocero y adlater como él solía decir, esto me permitió tener una fluidez e intensidad en el diálogo con él, en el mano a mano de todos los días que se han convertido en mi mejor experiencia política. No pretendo ser autorreferente, quiero dar un testimonio de aquello que tuve el privilegio de vivir. Me imagino hoy dialogando con él, lo imagino pintando y describiendo un sueño de una Argentina democrática, sólida en lo institucional, con una economía sana e integrada al mundo capaz de generar trabajo y prosperidad al pueblo argentino. Me imagino llevándole yo la misma convicción que tenemos entonces y ahora, de que como él había previsto que sin juzgar a los militares y terroristas no podría haber democracia sólida, hoy por las mismas razones se debe juzgar a los corruptos, porque la Argentina que estabilice su economía y crezca, señor Presidente, lo debe hacer sobre la base de fuerzas productivas independizadas de los privilegios y los carteles conformados al amparo de prácticas corruptas. Ernesto Sábato, en el momento más difícil de su vida política, le escribió a Alfonsín, cuando el tiempo pase, la gente bien nacida reconsiderará todo lo que usted hizo y seguramente pasará la historia por su valiente trabajo por los derechos humanos sin los cuales no vale la pena vivir. Permítame, señor Presidente, volver a Antonio Cafiero, porque me parece fuerte y ejemplar el recuerdo de dos dirigentes de dos partidos que compiten entre sí por el poder, trabajando juntos por el país que todos queremos. Al despedir, Cafiero nos dijo a los radicales, Alfonsín ya no es de ustedes, es de todo el pueblo argentino. Se atribuye a Sarmiento el haber dicho frente a la proximidad de la muerte que sentía el frío del bronce. No creo que Alfonsín haya sentido eso, ni que le importara el reconocimiento en vida, que por supuesto es agradable y algo que disfrutamos y deseamos todos. Estoy seguro que sintió no el frío del bronce, sino el calor del pueblo que empezaba a anhelar los valores por los que luchó en su vida. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.